Oigan, tenía unas fresas ahí en el refri y yo dije, ¿qué chingadas voy a hacer con esas fresas? Porque pues a veces se me echan a perder y no las utilizo, así que dije, voy a tener que hacer unas fresas con crema. Pero luego vi el refri y dije, ah, también tengo manzanas. Así que pues vamos a ver cómo nos sale esto. Aquí tengo las fresas, esta ya nos sirve. Bueno, son estas fresas, estas tres manzanas y tengo esta mini lecherita. Con esta crema, así que vamos a armarla a ver qué sale. Primero voy a empezar picando todas las fresas, las voy a lavar otra vez y las voy a picar. Y ya de ahí voy a picar estas, las voy a pelar y también las voy a picar. Así que ahorita les pongo en cámara rápida. Miren, ya terminé de picar todas las fresas y nos salió todo esto. La verdad es que sí es un poquito de, sí es bastantito, así que para nosotros pues está bien. Y ahora voy a pelar las manzanas. Yo solo voy a utilizar tres, porque son las que tenía ahí mi refri. Y también las voy a picar en cuadritos. Ahorita les cerro. Miren, esto fue todo lo que me salió de la manzana. Bueno, también se hizo bastantito, así que pues sí me va a salir algo. Y ahora solamente la voy a revolver. Espérame. Ahora sí le voy a poner la crema. Yo le voy a poner toda. Te voy a poner mi mini lecherita. Porque tampoco me gusta tan dulce, así que vamos a poner en esto. Ahora sí voy a revolver todo. Ya piensan que estoy cocinando y ya quieren comer. Miren, ya sí quedó mi ensalada. La verdad es que se ve muy buena. Pero la voy a poner enfriar para ver cómo sabe aún mejor, más fría. Me voy a meter al rafi. Ahí la vamos a dejar por unos 20 minutos. Y al ratito les digo cómo me quedó y qué tal sabe. Después de mucho rato y ya está fría. Ahora sí la vamos a servir en nuestro vasito. Y miren, ya quedó. Ahora vamos a probarla. No es por nada, pero quedó bien rica. Así que ustedes si tienen fruta ahí en su rafi que ya no van a utilizar, prepárense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!